Y eso también, ¿sabes qué, Chepe? Le mete presión al extranjero que venga. O sea, el extranjero tiene que ser de muy buen nivel, porque hay muy buen nivel de mexicanos. Truena el bat de Cantú, allá va la pelota y allá va el primer con Ron del Bronco. Jorge Cantú para la calle, de línea, por el jardín izquierdo. Tomateros hace una más con Ron Ron. Aumentan su ventaja, ganan 5 a 2. Salvaje el batazo de Cantú, de línea, como se van los batazos aquí. Así la sacó a Liz Solís. Este batazo dio allá en el dindel, en el techito que hay en el bullpen del equipo de los cañeros. Golfeó la bola de Cantú. Ah, allá va el palo. Truena lo que salió del bat de Jorge Cantú. Allá va el primero. Lo dio solitario. Gente en los...